Con la bendición de Dios, aquí estamos, los Pucas, el Perú Agua del Olvido quiero tomar, para olvidarme de tu mal amor Tus falsas promesas, tu ingratitud, todas tus mentiras, su falso querer, todas tus mentiras, su falso amor Quiero olvidarte, yo quiero olvidarte, por tu falso amor, mala mujer Cuando pase el tiempo, te olvidaré En tierras lejanas, te olvidaré Cuando sea tarde, te arrepentirás Andarás llorando, por este querer, andarás sufriendo, por este amor Pasará el tiempo, y yo te olvidaré Cuando pase el tiempo, te olvidaré En tierras lejanas, te olvidaré Cuando sea tarde, te arrepentirás Andarás llorando, por este amor, andarás sufriendo, por este querer Tanto te quise yo, pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño, yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa, y pronto te olvidaré Solo quedarán recuerdos, que nunca se borrarán Tanto te quise yo, pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño, yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa, y pronto te olvidaré Solo quedarán recuerdos, que nunca se borrarán Esa huetecita, María Beatriz Zapateadito, Perú Y nos vamos a Cailloma Y todo el baile de Costa Hasta la próxima